Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos de nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar de lo que dirán? Si nuestro amor por todo el mundo Amante de verdad y si se anda enterar Y que si nos llaman de todo Y que si nos buscándonos Y que aquí solo contamos tú y yo Y que si nos cierran las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor no estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el mío vacío Porque tenerles miedo a los demás Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Y que si nos llaman de todo Y que si nos juzgándonos Y que aquí solo contamos tú y yo Y que si nos cierran las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices tú y yo Y que si nos culpan o no Aquí solo contamos tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor no estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el mío vacío Y que si nos culpan o no Aquí solo contamos tú y yo Porque tenerles miedo a los demás Vayámonos besando por las calles Y que si es que sepan la verdad Y que si es que van a hablar Adelante que hable Y que si nos juzgan o no Aquí solo contamos tú y yo Pero que tú, 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 tú y yo Cogidos de la mano Caminando por el mundo No importa que sepan que nosotros nos amamos Y que si nos culpan o no Y que si nos dificil Y que si son limos No importa que sepan que nosotros nos amamos No importa que sepan o no procedure Y que si es que me torio Y que si es que me tocando Que si es que me to BREP Y, tú, 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 tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!